Más que vencidores en Cristo Palabras de Jesús, dice Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados que yo haré descansar y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga quiero explicar a grandes rasgos nomás por el tiempo qué significa venir a mí de manera práctica significa creer en Hechos 16.31 dice ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pero creer implica recibir en Juan 1.12 dice el apóstol Juan más a todos los que les recibieron a los que creen en su nombre de Cristo les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios y hay que entender algo en cierto sentido todos somos hijos de Dios porque somos criaturas de Dios creados por Dios hechos por Dios pero en el sentido de hijo espiritual de una manera especial solamente aquellos que creen en Cristo es lo que dice la Biblia de la doctrina cristiana y voy a explicar por qué de hecho insisto más a todos los que les recibieron creyeron y les recibieron a los que creen en su nombre a los que creen en su nombre significa no Jesús como un gran maestro profeta sino como el Hijo de Dios que vino en la cruz murió, resucitó al tercer día subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre no estamos hablando de un hombre más creer en ese sentido ahora cómo puedo creer algo tan extraordinario como la resurrección de una persona muerta tres días después sale de la tumba va al cielo por un lado es estrictamente hablando una revelación de Dios una convicción de fe que no está sujeta a tu cultura ni a tu país donde naciste la verdadera fe no es una herencia cultural es una convicción que Dios pone en tu corazón pero por otro lado al profundizar mi fe al leer la Biblia puedo también ver que hubieron ciertas actitudes de los apóstoles que me llama la atención de que realmente pudo haber ocurrido algo porque ellos no creían en la resurrección cuando Jesús dijo yo voy a resucitar el tercer día Pablo le dijo Pedro le dijo el líder del grupo reconvení un poco esa postura no cometa una locura porque él creía que si moría moría muere Jesús y al tercer día resucita y las mujeres van a dar el testimonio de que la tumba está vacía otro error craso porque las mujeres y los esclavos en la época de Cristo no tenían autoridad para ser testigos de nada si era una confabulación hubieran puesto a Pedro y a Juan de testigos para que tenga más peso ante las autoridades pero porque pusieron mujeres porque fueron las mujeres las que estuvieron ahí sencillo escribieron lo que pasó sin manipular a nadie vemos que cuando Jesús aparece después a sus apóstoles está escrito en la Biblia que dicen un fantasma nadie dijo Jesús resucitó cuando la tumba estaba vacía dijeron se robaron el cuerpo del maestro nadie dijo salió caminando hasta el extremo de Tomás que dice si no meto mi dedo en su costado no creeré y Jesús le dijo no sea incrédulo sino creyente le aparece y le dice mete acá tu dedo en mi costado para que lo corrobores acobardados metidos todos en una casa por miedo a la autoridad romana uno o dos días después de que Jesús muere ese mismo grupo después de cuarenta días predicando en la misma ciudad que le mataron a Jesús sin temor a perder sus vidas de ese acontecimiento extraordinario de la resurrección entonces que pasó en ese lapso de tiempo la Biblia dice que Jesús se le apareció con pruebas indubitables de que Él había resucitado por lo tanto creyeron y se jugaron el todo por el todo y vemos que la historia muestra que los apóstoles y los discípulos murieron martirizados como que el Señor quiso dejar un testimonio de que ellos no hacían nada que les convenía al contrario les perjudicaba pero no podían dejar de predicar esa verdad esto es lo que recordamos hoy recibir es creer también dice la Biblia que venida a mí significa comerme y beberme en Juan 6.35 voy a ir rapidito si usted me quiere acompañar dice Jesús le dijo yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que mí cree no tendrá sed jamás hambre y sed comer y beber por supuesto que no habla de algo literal porque no nos alienta la Biblia a practicar canibalismo aparte que el cuerpo de Cristo no daría ni siquiera para comer cuánto a mil personas un pedacito no sé hasta me voy a entender estas cuestiones bastante obvias verdad sino que habla de que el alimento la comida y la bebida son esenciales para el ser humano y sin comida y bebida no vivimos y el que come y bebe algo eso que comió y bebió viene a ser uno con su cuerpo con él verdad se alimenta y ahí está lo que comimos ayer hoy es parte de nuestro organismo así también el Señor dice sean uno conmigo también el confesar en 1 Juan 4.2 dice que todo aquel que confiesa que Jesús vino en carne es nacido de Dios confesar significa creo que Jesús vino a la tierra en carne y hueso no fue un espíritu no fue una teoría no fue algo simbólico no fue un maestro inventado sino que vino un hombre de carne y hueso vivió 33 años murió en una cruz resucitó tres días después fue a la presencia de Dios eso significa confesar oír también en Juan 5.24 dice y lo leo de cierto de cierto digo que el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna tiene y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida no es que tendrá vida eterna no es que justo tiene que morir en el momento en el cual esté en un ayuno y vigilia de oración en la iglesia para que ahí justito al morir se vaya al cielo porque si no te topa así la muerte posiblemente te tope en algún pecado porque todos pecamos de muchas maneras dice el Señor no hace falta estar en un prostíbulo borracho y drogado para decir murió en pecado uno puede morir en pecado yendo caminando hacia la iglesia cuando juzga cuando está lleno de orgullo de vanidad de soberbia y si vamos a esperar a estar perfectos para irnos al cielo nadie se iría al cielo es por eso que es por una gracia ahora eso no significa que vos podés vivir como se te antoje porque Dios lo mismo te va a amar porque el que vive como se le antoja demuestra que Dios no está con él porque la palabra de Dios dice sin santidad nadie verá al Señor y el Señor dice también que nuestra vida debe de ir de fe en fe de gloria en gloria y victoria en victoria sobre el pecado y que lo que hemos desechado no podemos volver a hacerlo porque estamos con ello contradiciendo nuestra profesión de fe es muy clara la palabra de Dios pero también es clara que uno no se salva por aparentar nomás ser una buena persona y por último es aceptar el regalo de Dios que a mucha gente le cuesta aceptar porque dice yo no puedo aceptar un regalo porque es gratis yo tengo que hacer algo porque si no parece que no me merezco lo que yo tengo y eso es orgullo porque como dije no vas a poder ganarte el favor de Dios porque sos un pecador dice la Biblia en Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte la paga del pecado es muerte y el regalo de Dios es vía esterna en Cristo Jesús ahora vengan ¿a quién? a mí ¿a quién mí? es en mí ¿quién es? es un sacerdote es un pastor es un santo es un líder espiritual es una denominación es una congregación no es la persona de Cristo vengan a mí Él está hablando a mí Cristo es el objeto de nuestra fe el objeto significa el objetivo de nuestra fe objeto no me refiero a algo así material sino al objeto el enfoque de nuestra fe el centro de nuestra fe Él es el salvador el único no hay otro Jesús dijo escuchen Juan 14.6 palabras de Cristo registradas en la Biblia yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie va al Padre si no es por mí nadie es nadie luego el apóstol Pedro dijo en Hechos 4.12 no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual vamos a ser salvos y todos los hombres vivimos bajo el cielo entonces dice no hay otro nombre es Cristo eso lo dijo Pedro y alguien a lo mejor que dice ¿por qué dijo eso? debe de estudiar ¿por qué dijo eso? tal vez hubiera sido más cómodo decir hay muchos caminos al cielo pudo haber sido más cómodo decir apliquen su enseñanza a la medida que puedan y ya está o sencillamente admírenlo aunque sea como un gran maestro no la entrega es total 1 Timoteo 2.5 dice Pablo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre la fe cristiana no está centrada en una religión ni en un santo ni en un predicador sino en la persona de Cristo eso es algo que tenemos que entenderlo todos ahora ¿para quién es la oferta? vengan a mí que es venir y hablamos a mí que es a mí a Cristo y hablamos pero ¿para quién? ¿a quién le está invitando? ¿a quién? ¿para quién es la invitación? y en el contexto estricto era aquellos que estaban cargados y trabajados por sus cargas religiosas que nunca podían terminar de llenarlas para poder ganarse el favor de Dios pero también se refiere a los cansados y trabajados por sus pecados se toma mucho este versículo para alentar a aquel que está que trabajo mucho estoy cansado mucho ya he peleado pruebas difíciles he pasado estoy desanimado vengan a mí los cansados y trabajados pero realmente acá habla de aquellos que están cansados trabajados cargados de su vida de pecado Charles Spurgeon un gran predicador del siglo XIX había confesado que él a los creo que 15 años había entrado a una iglesia escuchado una prédica de un hombre sencillo un campesino pero que caló profundamente cuando él habló de la convicción de pecado y él se acordó de todas las veces que su vecina le decía a él siendo ya un niño mayorcito le decía un adolescente no me robes más manzanas por favor de mi patio no quiero que las lleves son mías pero dice él que maquinaba cómo poder comer algo que no era suyo y quebrantarla a la pobre vecina y fastidiarla solamente para que él se ría siendo que ella sufría y vos dirás pero pastor es tan poca cosa robarse unas manzanas una travesura pero eso le mostró el potencial de pecado que él tenía hoy una manzana mañana que puede ser estoy lleno de pecado y esa esa convicción lo llevó a un arrepentimiento y miren que fue un hombre que si vamos a hablar normalmente ahora ha sido un hombre realmente santo no se trata de ser una buena persona delante de la sociedad o los amigos no se trata ni siquiera de las cuestiones morales de la sociedad porque hoy en día la sociedad está preparada para cualquier cosa para cualquier cosa la sociedad acepta cualquier cosa muchos pueden verse buenas personas según la sociedad según ellos mismos hay gente que dice no yo soy una buena persona pero está lleno de pecados de palabras de hechos de omisiones y tenemos que entender que estamos llenos de orgullo vanidad de egoísmo incluso podríamos ser inmorales abiertamente y aún así ser tildados de buenas personas según la misma sociedad porque la sociedad no ve lo malo como malo es más se cumple lo que Isaías dijo más que nunca a lo bueno lo llaman malo a lo malo lo llaman bueno ponen la luz por tiniebla las tinieblas por luz y eso puede engañarnos y creer que somos gente digna delante de Dios delante de Dios y caminar nuestra vida hasta morir creyendo que seremos aceptados en el cielo y Jesús dijo algo tremendo dijo si la luz que hay en ti es oscuridad cuán densa será tu oscuridad ¿qué significa esto? si lo obviamente malo para mí no está mal entonces ¿qué es lo que realmente yo tengo mi corazón para que lo bueno lo malo yo le llame bueno ¿cómo entonces será lo malo para mi vida? ¿cuáles serán mis parámetros mis conceptos? y toda persona que ha tenido un verdadero encuentro con Cristo una verdadera conversión sí o sí tuvo que haberse topado en algún momento con la conciencia de su miseria moral y espiritual sí o sí en algún momento tuvo que haber pensado y dicho realmente yo no soy bueno como el profeta Isaías en el capítulo 6 cuando él vio la visión de Dios y un ángel toma con una tenaza un carbón encendido es algo simbólico ¿verdad? lo toca en la boca y dice que cuando lo toca en la boca el profeta él dice el profeta un hombre de Dios un hombre bueno no un hombre que cuenta chistes verdes que está ahí por las redes sociales hablando más de todo el mundo ni está gritando en una cancha de fútbol barbaridades ni es un falso testigo un hombre a carta cabal un hombre que yo admiraríamos y diríamos este es un buen hombre ese hombre cuando probó la santidad de Dios dijo y exclamó angustiado oh dijo moriré porque siendo un hombre de labios inmundo que habita en medio de un pueblo de labios inmundo mis ojos han visto al Rey de Gloria el punto es que él tuvo convicción de pecado al ver la gloria de Dios dijo yo no soy bueno como la gente cree soy un hombre de labios inmundo y habla de labios porque la Biblia dice que el que domina su boca domina todo y yo habito en medio de un pueblo de labios inmundo cuando pudo haber sido más real eso que hoy cuando donde tanta gente habla con tanta ligereza tanta gente acusa con tanta ligereza sin siquiera saber a quien le está hablando ni que ha ocurrido con alguien entonces a esas personas que digan estoy cansado de mi mismo estoy cansado de querer hacer lo bueno y solamente me sale lo malo estoy cansado de ser como soy de verdad y no me justifico y voy luchando y voy peleando la pero no puedo a ello a los que están trabajados cargados vengan a mí por supuesto en una pileta de medio metro de profundidad con un montón de personas de un metro ochenta a nadie le va a traer que se le tire un salvavidas a lo mejor va a usar para jugar pero a diez personas que están chapoteando a punto de ahogarse le tiran un salvavidas y todos se pelearán por tomarse de ella porque son conscientes de su inminente muerte así también espiritualmente ahora dice tomen mi yugo mi yugo es fácil el yugo que es a ver me ponen una foto para acompañar un poco el yugo es un instrumento para unir dos bueyes en una yunta para que juntos tiren del arado el yugo simboliza también el dominio porque por ejemplo la expresión estaba bajo el yugo de esclavitud por ejemplo bajo el yugo una nación estaba bajo el yugo de otra nación ahí están esos son yugos se le colocaban dos bueyes o dos burros o dos asnos pero siempre la misma especie escuchan vos siempre la misma especie no un caballo y un buey por ejemplo de la misma especie porque estos animales de carga tienen distinto tiraje y si voy a poner un buey con un burro se va a ir el arado atravesado porque uno va a tener más fuerza que el otro entonces de la misma especie esto es fundamental entonces el Señor dice carguen mi yugo hay dos yugos o no dejamos de tener yugo el yugo del pecado el yugo del pecado es cuando yo simbólicamente todos entendían esto porque todos vivían en una sociedad agraria para nadie era raro este instrumento de campo todos entendían perfectamente el simbolismo yo estoy atado al yugo del pecado significa que le tengo acá mismo al pecado al enemigo y donde él quiere me lleva porque la particularidad del yugo es primer lugar que tenía que ser la misma especie o sea que si yo estoy con el yugo el pecado soy de la misma especie con el enemigo con Satanás sí pero un buey siempre era más fuerte y más viejo que el otro buey era un buey joven y un buey viejo porque el buey joven era atolondrado no conocía la forma no conocía la forma de trabajar entonces se le enyugaba si es que la expresión sirve con un buey viejo pesado pero fuerte que le mantenía a línea para que el arado salga recto en este caso el buey viejo que era el que dominaba el dúo simboliza Cristo o simboliza el pecado depende en qué yugo estemos nosotros y vos y yo representamos el buey joven inexperto atolondrado que está ayuntado con el otro entonces lo que el buey viejo hacía era lo que el otro tenía que hacer eso es esclavitud hacer lo que uno lo que el otro quiere y hay gente que está esclavizada quiero dejar esto no puedo quiero hacer lo otro no hago me propongo no lo logro entonces qué pasa de la misma especie entonces si Cristo te dice vengan a mí los que están casados y trabajados y vos te ponen el yugo de Cristo vos sos de la misma especie de Cristo y tu vida es guiada por Cristo yo conozco como pastor personas que me dicen pastor mi pecado me alcanzó ahora me ocurrió lo que yo hice a otros o yo fundí la vida de lo que más amaba por este egoísmo que tenía o no me puedo recuperar y hace años que perdí tiempo dinero y recursos por esto que no puedo más soltar el pecado es una amargura es una carga es pesada pero Jesús dijo mi carga es fácil mi yugo es fácil por supuesto no sé si alguien está tan corrupto que dice no para mí mi yugo espectacular pecado inmundicia inmoralidad corrupción por todos lados yo estoy feliz bueno su especie pero yo por lo menos creo que la carga de una vida de paz de una vida ordenada de una familia unida de un amor sincero de un servicio a los demás de un buen nombre de una esperanza eterna de una de un dominio propio de una vida ordenada donde uno tiene la capacidad de hacer lo que tiene que hacer es un yugo fácil es ligero yo no deseo a nadie tener una vida donde en cualquier momento se va preso en cualquier momento pierde su familia en cualquier momento se enferma a causa del pecado yo quiero una vida de paz por lo menos yo no sé a lo mejor me acompañan los que piensan como yo pero esta es una vida que vale la pena vivir una vida que no te preocupa el futuro porque no tenés nada escondido porque sos transparente y si sufrís a causa de ello hasta un sufrimiento satisfactorio sufro por mi familia sufro por mi fe sufro por mis convicciones no sé qué sufro por mi vicio sufro por mi pecado no es muy distinto el sufrimiento ahora el yugo habla de que uno domina al otro ya hablé de eso y el creyente cristiano tiene que entender algo más el yugo es de a dos no hay yugo para cuatro bueyes o para seis bueyes o para tres bueyes no el yugo es de a dos significa que el creyente verdaderamente cristiano está enyugado a Cristo y solamente a Cristo y para llegar a la meta final es solamente por la fe en Cristo Hebreos 12 dice puesto los ojos en Jesús autor y consumador de vuestra fe conozco gente que lastimosamente dice pastor no me iba a la iglesia porque me decepcionó fulano pastor no me dejé de la fe porque mi pareja tal cosa pastor esas son personas que no se han enfocado en Cristo es cierto que desilusionamos pastores parejas ovejas por todos lados encontramos excepciones muy poca persona podría decir mi pareja nunca me decepcionó o no tengo que lidiar con cuestiones de su carácter muy poca persona una vez una mujer me dijo yo puedo decir eso mi marido es perfecto y usted señor no yo no puedo decir lo mismo dice mucho ya pasé con ella así que si alguien no nos carga nosotros cargamos pero los seres humanos somos así nuestra verdadera fe no está enfocada en una comunidad en una persona ni en la fe de otro está enfocada en Cristo Él es mi yugo en el sentido que Él es el único que puede caminar ahora hay gente que podría gustar dice de la salvación hay casos tristes vienen a la iglesia están firme un tiempo puede ser incluso años y luego se van totalmente pero se van al punto de renegar de la fe por decepciones por desánimo por lo que fuera y la Biblia dice que los que salieron de nosotros realmente nunca fueron de nosotros es triste pero es verdad es lo que la Biblia dice no somos perfectos pero hay que admitir el yugo de Cristo no de esta iglesia porque nosotros somos falibles de Cristo porque a Cristo predicamos hoy no le estoy predicando más que vencedor de una iglesia que te va a salvar hoy no estoy diciendo yo como pastor te digo si me seguí a mí te vas a salvar no estoy centrándome en Cristo y solamente el Cristo poniéndome todo a un costado y gustan de esa paz gustan de ahora creo en la vida eterna ya tiene sentido mi vida tengo más paz le trae un cierto orden moral que siempre trae paz le trae un amor más sincero se sorprende que va a jugar fútbol y nadie es grosero o sea no sé le transforma la cabeza pero todo es externo porque cuando vienen los problemas o vienen las excepciones o vienen las tentaciones retroceden totalmente la Biblia dice nunca fueron de nosotros la Biblia dice ocúpense de su salvación con temor y temblor y Jesús dijo que el que come su carne y bebe su sangre es uno con él y solo lo pueden hacer aquellos que han entendido esto y han entregado su vida a Cristo quiero leer un último pasaje antes de de irme a la cena del Señor Juan 6 54 56 el que come mi carne esto lo dijo Jesús el que bebe mi sangre tiene vida eterna y yo la resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él o sea que soy uno contigo como el alimento que ayer consumiste y hoy ya es parte de tu organismo soy uno contigo ahora literalmente no es carne humana ni sangre humana entendemos pero tampoco es meramente un símbolo nomás es un pan es un vino pero espiritualmente es el cuerpo y la sangre de Cristo porque es un es un es una comunión especial siempre tenemos que estar en santidad siempre que nos arrodillemos delante de Dios y le pidamos perdón a Dios y si fallamos a nuestro prójimo a nuestro prójimo Dios nos perdona pero hay momentos en que la comunión es más especial así como nosotros por ejemplo estamos siempre en comunión con por ejemplo nuestra esposa o nuestro marido pero hay momentos en que apartamos uno o dos días o un día entero para estar a solas de verdad o hay ropa siempre tratamos de vestir bien pero hay ocasiones donde vestimos especialmente bien esos son los domingos de Santa Cena un domingo sagrado donde bendecimos los elementos y para ello tenemos que entrar a cuenta de Dios yo quiero ser claro y lo digo porque veo algunas personas y por ahí algunos me dijeron me voy a ir por primera vez pastor esto tiene que ser alguien que realmente crea en Cristo y a veces se siente uno presionado por el ambiente y dice no yo tengo que participar porque van a sentir que yo les margino no esto es conciencia a mi no me ofende nada que ustedes no lo hagan ni lo dejen de hacer yo quiero que lo hagan con conciencia porque al comer el pan y tomar el vino uno está diciendo esto yo creo que Cristo murió por mi yo creo que el derramo su sangre para limpiar mis pecados yo creo que el resucitó y yo creo y caminaré en base a su palabra eso significa y ese es el compromiso personal que yo creo que cada uno de ustedes está haciendo que yo creo